Listo, arrancamos entonces, Tommy. Contanos a todos quién es Tomás. Bueno, Tomás es un chico del interior, de Centenario. Centenario queda cerca de Nauquén, Capital. Queda a 15 kilómetros, más o menos. Tengo 22 años. Sí, no, no, sí, ¿y 22 años? Y nada, fui a vivir a Capital en el 2018. ¿Ahora estás en tu casa o estás acá? Sí, me volví en octubre, más o menos. Ah, mirá, mirá. Bueno, lo que nunca te comenté es que vos tenés el apellido de mi ayudante de anatomía. ¿Tarnevali? Sí, pero no sé el nombre, pero ahora él está haciendo diagnóstico por imágenes en el británico. Ah, mira. Pero, sí, pero nunca me acordé el nombre, nunca me pude acordar el nombre. Pero bueno, antiguamente en anatomía te decían por el apellido. Ahora creo, creo que no. En disección te siguen diciendo por el apellido. Pero... Bueno, mamá, te pasó. Claro, pero vos tenés como una vista de esas fichitas que te ponen en el guardapolvo. Bueno, te ponías vos una fichita en el guardapolvo con tu foto y tu nombre. Entonces te solían poner el apellido primero. Entonces te llamaban siempre por el apellido. Y era carneval. No me logro acordar el nombre, no me logro acordar el nombre. Bueno, contanos, ¿qué fue el primer año para vos? ¿Cómo lo viviste este año? Fue re lindo. Yo lo re disfruté. Fue más o menos lo que me esperaba. Y nada, fue hermoso porque... Como que antes no estaba muy seguro sobre la carrera y demás. Y una vez que me metí fue como... Es por acá. Está bueno. Bien. ¿Cuándo sentiste que era... Como que te gustó, digamos? Y más o menos en el tercer, cuarto TP de Anato con Elia. Que más o menos le agarré la mano. Y ahí dije... Che, es por acá. Sí. ¿En el CBC lo hiciste en un año, más tiempo? ¿Cómo fue el CBC? Y mi CBC fue bastante caótico. No hice en dos años. Sí. Primero me había metido a hacer el CBC de Psicología. No me gustó. Me cambié. Y medio como que la primera parte del año que me cambié a Medicina, como que no... No entré en un ambiente de estudio, ¿viste? No sabía estudiar. Como que no me sentaba mucho. Hasta septiembre, más o menos. En septiembre, por ejemplo, no tenía ninguna materia aprobada. Y dije... Che, no. No probé nada. Absolutamente nada. ¿Me sentaste? Estamos hablando del 2018. Esto fue en 2019. 2019, ok. Bien. O sea, ¿vos empezaste el 2018 Psicología o el 2019 Psicología? 2018 Psicología. Terminaste, o sea, ¿empezaste con la carrera o fue solo CBC? No, solo CBC. Ok, ok. Un comentario, un comentario. Las carreras suelen ser más parecidas al segundo año, digamos, después del CBC, digamos, que lo que es el CBC. Sí, porque por ahí alguien nos escucha de medicina el CBC y no le gusta y por ahí te tiene que gustar el primer año de medicina. Yo no sé cómo sea Psicología, ni el CBC, ni la carrera, pero estoy seguro que el CBC no es como la carrera. En eso me compartirás vos también, ahora me contarás qué onda. Sí, 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 totalmente, nada que no. Pasa que ese era el problema de esto. Sí, ¿cuál sería? ¿Me estabas contando de que no te sentabas? Claro, o sea, no me gustaba mucho lo que estaba viendo y como que me entré en crisis así, che, no me gusta la base de la base y que queda para el resto, ¿no? Y nada, era como que he empezado a dar mucho sobre si estaba bien el cambio que había hecho, ¿no? Y me senté y me empezó a gustar y era, simplemente no me gustaba porque no me sentaba. Sí, total. Estamos hablando ya de medicina. Ya estamos hablando de medicina. Sí, ya de medicina. Sí. Y empezaste, o sea, terminaste el CBC, ¿en qué época? ¿En febrero del 2021 o antes, en el 2020? No, lo terminé en septiembre del 2022, que me quedó Sociedad de Estado. No, ¿qué 2022, chavón? 2021, el del 2020, septiembre del 2020. Se adelantaron el 2022. Ok, entonces, el 2020 terminaste el CBC. ¿Qué hiciste en este momento? ¿Terminaste y qué fue tu vida? Porque hasta marzo del 2021 no arrancaste. Claro, no, me puse a laburar. Ah, ok, ok, ok. Pero época pandemia también, ¿encontraste, o sea, bien? Claro, o sea, yo me vine a Neuquén, apenas empezó la pandemia me volví, porque nada, no daba para estar allá, y medio como que quería buscar laburo, pero era obvio que no iba a encontrar, ¿viste? Claro. Entonces estuve, bueno, cuando se empezó a levantar un poco todo, en junio, por ahí julio, empecé a buscar y no conseguía nada. Después, bueno, me puse a estudiar un par de semanas para Sociedad de Estado, y después volví a buscar y encontré trabajo en una hielera. Bueno, pero tenías para hacer, digamos, no es que te quedaste mirando el techo. Claro, es que ponele desde febrero que rendí ese examen de ICES, que fue libre, hasta septiembre, ahí sí, me quedé mirando el techo. Ah, ok. Fue bastante feo. Y después arrancaste el primer año. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la elección de cátedra? ¿Te informaste antes? ¿Cómo fue eso? ¿O te mandaste nomás a marzo y vamos con todo? No, no, con Anato sí me informé bien. Es más, yo hice el introductorio con vos en enero, y como que sabía que quería cátedra 2, porque todo el mundo la recomendaba, de que era la mejor, de que tenía imágenes y demás, y bueno, fui por la 2. Y en HIE como que no me informé tanto, decían que la 1 era como más complicada, entonces, viste, al momento de inscribirte, puse al azar entre las 3, entre la cátedra 3 de Istoviembre, y la 2, me tocó la 3. Ok. Y en el dato, todas las opciones, puse cátedra 2, cátedra 2, cátedra 2. Bueno, entonces, arrancaste, bueno, me contaste que hiciste el introductorio. ¿Cómo diste con el introductorio? Porque yo hace tiempo que me doy cuenta que mi Instagram está baneado, pero hace años que está así. ¿Sabes cuál fue mi error? Te cuento para que el resto de gente también sepa. En el 2018, 19, no me acuerdo, creo que fue 18, yo me ponía a subir historias de Instagram de toda anatomía. Y el problema es que me bañaron la cuenta, o sea, como que me mandaban, viste, infracciones, porque claro, me estaba zarpando porque eran preparados cadavéricos. Claro. Y dije, bueno, ¿pero qué hago? ¿Para qué quiero una cuenta de Instagram si al final no puedo subir? Nada. Entonces, ahí después salió lo de Mejores Amigos, y entonces ya ahí dije, ah, bueno, va por acá. De hecho, si vos te metés a mi Instagram, Tommy, y te vas al 2014 o 2015, vas a ver que yo tengo mostraciones cadavéricas subidas al Instagram. Eso yo no lo puedo subir ahora porque me lo recontra corta en el Instagram. Pero Mejores Amigos, como nadie me denuncia nada, ahí sí subo cualquier cosa. No sé por qué te estoy contando. Ah, porque te pregunté cómo llegaste al Instagram, porque no se suele ver mi Instagram mucho. Mirá, la verdad es que no me acuerdo mucho. Sé que fue el año pasado, a mediados del año pasado, ¿viste? También me metí a Calán de Telegram a ver qué onda. Ajá. O estaba todo, mmm, yo tendría que estar ahí, ¿viste? Y nada, la verdad no me acuerdo muy bien. Fue hace bastante. Ah, ok. Pero fue a mitad del año pasado, del 2020, digamos. Sí, sí. Bueno, entonces arrancaste el introductorio en enero conmigo, ¿y cómo te fue con eso? Y me re gustó, me llamó un montón la atención. Y no, nada, no es que avancé tanto porque después cuando, en abril, que empezamos a hablar, me dijiste que habían empezado, habían llegado hasta Mán o una cosa así, ¿viste? Sí, sí. Pero nada, yo alcancé a ver bien generalidades y el tema, me acuerdo que nos habías dado hombro para que vayamos estudiando. Bien. Bien. Arrancaste primero con algo visto, ¿y cómo fue ese inicio? Te asignaron tus cátedras, cátedra 2 y cátedra 3, de isto y hombro. ¿Y cómo fue ese inicio de cursadas? Y empecé primero con Embryo, me acuerdo, y como que nos dieron la bienvenida, todos nos explicaron más o menos de qué iba la materia y me pareció reinteresante también. Y a la semana con Anato. Y Anato me encantaba desde entrada, ya desde generalidades. Y como que al principio me sentía un poco abrumado porque me di cuenta que era muchísimo contenido, y como que no sabía priorizar, ¿viste? Y cuando empezamos con el TP de dorso, ponele, ahí yo quería saber absolutamente todas las cosas que decían. O sea, ¿dónde, en qué costilla se inserta Lilio Costal, ponele? Y nada, como que llegaba el TP re cansado, y después me di cuenta que no era tan fina la cuestión. Bien. Igual es fino, pero no tanto. Claro. Y igual, yo no sé por qué, pero para mí el TP más difícil y más diferente del resto es el último y el primero, después de generalidades de Rackis, cátedra 2 y cátedra 3, digamos, y el de cráneo. Pero después el resto es como que se va, como que empiezas a andar en bicicleta y empiezas a andar sola la cosa. Claro, claro. Se va repitiendo. Bueno, esos dos que dijiste fueron los que más me costaron en su momento. Claro, claro. Suelen ser los que, como son diferentes al resto, no te permiten tener un sistema que ya ande como solito, digamos. Bueno, y llegó el parcial que rendiste primero, me imagino que el locomotor antes de esto. Sí, el locomotor. No, esto yo me lo rendí todo a fin de año. Después, claro. Sí, que fue en agosto. Entonces, ¿cómo? 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 No, 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 perdón, te corté. No, ya me olvidé. Me estabas contando de que rendiste el locomotor. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue preparar el locomotor? Y al principio como que me enrosqué mucho, ¿viste? Por eso la última semana como que ya no tenía muchas ganas de estudiar. Como que se me ha hecho... ¿Qué significa me enrosqué mucho? Como que me metí demasiado en la materia, ¿viste? ¿Qué profundizaste demasiado? Claro. ¿Cuántas horas estudiabas, ponele, a Nato? Y unas ocho horas. ¡Hala, gente! Sí. Lo que pasa es que yo no toqué histocidio embrio hasta después de Splatno, ponele. Claro, claro, claro. Es lo que suelen hacer todos. Estamos hablando de estudios de vacaciones de invierno, digamos. No, no. Hasta septiembre, ponele. Ah, bueno. Me pasé, sí. Ya, directamente, fin de año. Sí, bueno. Bueno, entonces le metiste al locomotor y Splatno. ¿Qué cambios hiciste entre locomotor y Splatno? Porque vos estás conmigo desde locomotor, creo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué cambio? ¿Hiciste algún cambio entre locomotor y Splatno? ¿O fue todo por su camino? Y, no, cambié. Antes, en locomotor, ponele, hice un resumen gigante en un papel, así, iba juntando cuadernos. Y, la verdad, no lo he usado mucho. Lo usé más que nada, pero al final, ¿viste? Sí. Y después, cuando llegó Splatno, en el primer TP, segundo, me arrasé a usted porque dije, no, no es así, no lo voy a poder estudiar así. Y ahí me cambié a Notion. Ah, empezaste a usar Notion. En Splatno recién. Sí. Ok. ¿Qué virtud o qué le viste al Notion que no te daba el papel? Sí, no, la diferencia es la misma. ¿Y por qué no me hiciste caso desde locomotor? Porque seguro que desde locomotor te venía diciendo. Sí, sí, vos lo decías desde antes, ¿no? Empezaste a decir desde antes y me hice la persona. Notion y Anki, Notion y Anki. No sé, era como que... Empecé a ponerle los primeros tres TP, los hice en papel, y después vi que me estaba funcionando así, y dije, bueno, ya fue, hago un papel. Es que es más cómodo. Es más cómodo, pero no te tirás el salto creativo que después tenés en Notion. En Notion para mí es abismal la diferencia. Pero bueno, seguime contando. Y bueno, y después me cambié a Notion y justo estaba con una compañera, que ella, o sea, éramos compañeros de mesa y también ella estaba con nosotros. Ah, mirá. Sí, y empezamos a hacer un TP y un TP, así cada uno. Ah, ok, ok. Sí, sirvió un montón, sí. O sea que empezaste a implementar esa herramienta en Splagno y siempre leías de que locomotor, ¿de dónde lo leíste? Y yo agarraba el libro para dudas puntuales, ¿viste? Ajá. Pero el libro que agarraba siempre era Pro. Ok. En Splagno lo mismo. Sí. Por ahí si no me quedaba muy claro el Pro, por ahí buscaban en la Target o en Rubier, pero muy pocas veces buscaban. O sea que más o menos los videos con eso ya te quedaban. Sí, sí, vale. Una explicación porque por ahí dicen, claro, vos decís, dudas puntuales agarraba el libro y el otro dice, ¿y de dónde estudiaba, chabonete? Lo que pasa es que Tomás estaba en el curso, entonces tenía los videos de todos los temas de la cursada, digamos, y profundizaba algunos puntos por ahí que yo también les avisaba que tenían que verlo en tal o tal libro y cosas así. Bueno, ¿y llegó el parcial de Splagno y qué pasó? Y tres días antes, no, amigo. Ah, una cosa y traté de llegar al parcial de Splagno. Dijiste que te empezaste a estudiar con una compañera. ¿Notaste diferencia? O sea, ¿fue mejor estudiar con alguien? Sí, sí, abismal. Bueno, en Locomotor ya empezamos a estudiar juntos y con una amiga de ella que también era cátedra 2 y como que hacíamos videollamadas para hacer Choice. Y cuando empezamos a hacer eso sí era como mucho más fácil. Por ahí yo no sabía temas y ella me lo explicaba ni como que era un intercambio que estaba muy bueno. Claro. Lo que pasa, como por ahí uno no se imagina, pero cuando uno se traba con un tema a veces, la otra persona lo entendió mejor y te destraba lo que a vos te toma por ahí media hora o un estrés mental o de energía o ponerte negativo, la otra persona te lo destraba en dos segundos y era una pavada y vos seguís. Entonces el ritmo se mantiene. Es un poco más ágil. Si es que el grupo estudia, digamos, si son muy jodones, tampoco nos suman. No, no, estudiamos, estudiamos bastante. Por ahí sí, nos íbamos a las ramas, pero no, estudiamos. Y tocó, me decías del nerviosismo de Splagno, ¿qué pasó ahí? Y no, tres días antes como que sentía que no sabía absolutamente nada, ¿viste? Pero la preparé bien, o sea, como que la había llevado bien toda la cursada, pero cada vez que me ponía a repasar algo, buscaba en el libro y encontraba cosas nuevas. Y así con todo, entonces me empecé a poner muy nervioso. ¿Pero no te había pasado esto en Locomotor? No, no, para nada. Lo que pasa es que hay mucha diferencia contra el contenido, la cantidad de contenido. ¿Más o menos cuánto sentiste que fue más Splagno que Locomotor en cantidad de contenido? Y unas dos, tres veces más que todo. Para mí. Bien, y bueno, tocó ir a rendir. ¿Qué pasó? No, salió bien, salió mejor de lo que esperaba. O sea, yo decía, yo con un cuatro estoy, para lo que es, para lo que me estresé, con un cuatro estoy. Y nada, no, me fue mejor de lo que esperaba, por suerte. Bien, aprobamos entonces Locomotor y Splagno. Y ahora sí se viene, ahora sí existe H&E. Claro, no. Yo siempre que terminaba, como que terminaba de poner en Locomotor y Splagno, me tomaba varios días para mí, unos cinco o seis días, ¿viste? Como que si tenían que estudiar, estudiaba y si no, bueno, no pasaba nada, como que no me comía mucho lo de eso. Y empecé a estudiar H&E después de esos días y empecé a estresar un montón porque, no, como que estudiaba y, pero siempre pensaba, che, no llego, tengo que aprenderme esto. Tengo tres parciales, uno seguido, así una vez por semana, dentro de un mes y medio y me tengo que aprender toda la materia del año. O sea que la colgaste cuando estabas estudiando Locomotor y Splagno, ¿la colgaste feo o cómo era eso? Me uní a las clases, ¿viste? Por ahí anotaba y entendía los temas y por ahí como que me unías en teléfono, lo silenciaba y me quedaba estudiando anatomía. ¿Recomendás hacer eso? No, no, para nada. Para nada porque me di cuenta que estudiando, ponerle una vez a la semana, un día a la semana, dedicarle a la otra materia es como, se te va a hacer mucho más llevadero cuando tengas que encargar los parciales. Pero te gustaba, bueno, me dijiste que te encantaba nato, pero que las otras dos no te gustaban nada o simplemente te gustaba mucho la otra? No, me gustaba, simplemente me gustaba mucho la otra. Al principio, cuando me sentía a estudiar y estoy a hombro, como que sentía que no me gustaba mucho. Diez días antes de los dos parciales también, me terminaron gustando un montón. Y era como, no, ¿por qué no la estudié antes? Pero me terminaron gustando todas las materias. Bien. Y entonces, ¿rendiste Splatno? ¿Te fue bien? ¿Rendiste Histo y Hombro? ¿Te sacaste el bloque completo o quedó algo pendiente ahí? No, no, por suerte me saqué de todo el bloque. ¿En cuánto más o menos preparaste esos parciales? ¿En el momento fue como un mes de rendir o cómo fue? Y... No, en un mes y medio estudié genética, Histo y Embrio. Por suerte no tenía recuperatorio de Biología, que mi cátedra es muy heavy Biología, que no sé ni cómo la probé. O sea, terminé peleando preguntas para llegar al 4, pero por suerte llegué y estaba tranquilo con eso. O sea, si hubiese tenido de Biología, creo que ahí sí entraba, ahí colapsaba. Y no, llegué bien, llegué bien a los tres, por suerte. O sea que dejaste... Ok, ok. O sea que dejaste... Terminaste septiembre antes... O sea, no. Claro, septiembre, octubre, todo para Histo y Embrio, y en noviembre cuando tocaba rendir Neuro de Anato. ¿Cuánto tiempo te quedó como para meterle fuerte? Y un poquito más de dos semanas. Ok, y contame cómo fue eso. Por ahí yo, o sea, yo me unía a las clases de Neuro y como que terminaba entendiendo los temas, ¿viste? Pero no las podía estudiar porque no tenía tiempo. Y Neuro fue lo que más me gustó, mientras estábamos viendo, mientras las veía, las clases, decía, no, esto es una locura, está genial. Entonces como que se me fue bastante sencillo estudiarlo. Me gustó muchísimo, entonces, bueno, tuve muchas dificultades en termos de estudiar. ¿Y tocó rendir y la rendiste bien? Sí, sí. ¿Con cuál, porque yo medio que me acuerdo más o menos, pre-parcial, cómo te ponías, ¿con cuál sufriste más? ¿Con locomotor Esplagno o Neuro? Esplagno, sí, Esplagno. Esplagno, ok. Y bueno, regularizaste, antes de rendir Neuro, regularizaste Histo. Sí, yo no lo voy a creer cuando terminé de rendir Neuro, sí, dije, no, regularicé, Histo y Embrio, no lo puedo creer. Y después de regularizar a Nato, dijiste, bueno, ¿qué hago? ¿Rindo qué cosa? ¿Cuál la celebraste más? ¿La regularizaste Histo y Embrio o la regularizaste a Nato? ¿O no hubo tiempo para celebrar? De Histo y Embrio. Bien. Y después dijiste, bueno, arranco con el final, voy a sacar el final de Nato. Sí. Sí, prefería dar el de Nato porque me sentía mucho más seguro. Pasa que en este hiembrio Cátedra 3, o sea, el final es choice y también es oral, ¿viste? Ajá. Entonces, como que... ¿Cómo estábamos hablando de eso ayer? ¿No fue que estábamos hablando de eso? Sí, sí, mal. Entonces, como que le tenía mucho respeto a la oral, de que la quería preparar bien, o sea, sentía que la tenía que masticar de otra manera. Sí. Y dije, no, ya fue, la dejo para febrero. Lo he estudiado durante el verano y me focalizo durante eso, con eso durante el verano. Una de las cositas del oral, de cualquier oral, es practicar hablando con alguien. O sea, si vos ya tuviste la dinámica de trabajo con alguien, fue a Nato y haciendo choice, pero si vos llegás a tener algún compañero o compañera que esté la misma que vos, sumo bastante. Por esto que te digo. Porque cuando vos te pones a explicar un tema a otra persona, te das cuenta lo superficial que tenés que tener el contenido como para dar una buena respuesta oral. Ahora, los orales normalmente suelen ser preguntas un poco más abiertas y no tan cerradas como un choice. O sea, si yo te digo, decime tres estructuras o tres accidentes de la escápula, a vos se te va, no sé, espina, acromion y apophysicoracoides, ponele. Esa es la respuesta. En cambio, en un oral, y más en te disto y embrio, es un poco más amplio, entonces no es tan profundo. Por eso, si vos me preguntaste el otro día qué onda, cómo preparar un oral, yo creo que esa es mi sugerencia. Tratar de vincularte a alguien que está estudiando, el mismo final que estudie, y que cada cierre de día, ponele, cada, no sé, a la noche, juntarse a contar uno a otro lo que rindieron. Y irse haciendo preguntas. Esa para mí es la mejor estrategia. Todos los días ponele que yo me estudio tres temas y vos te estudias tres temas diferentes. Ponele que hago un calendario y hacemos el calendario juntos. Y hacemos diez temas para esta semana. Yo me estudio dos, vos te estudias el uno y el dos, vos te estudias el dos y el cuatro. Y a la noche me contás cómo fue sobre el dos y el cuatro y yo te cuento del uno y el dos. Y nos vamos haciendo preguntas. Yo mañana estudio el dos y el cuatro, vos mañana estudias así, nos vamos intercambiando. Y así cada dos días ir intercambiando. Cosa que yo un día estudio esos temas, te escucho exponerlos y al día siguiente los estudio yo y te escucho. Porque de esa forma vos podés preguntarme y el otro también te va a poder preguntar al día siguiente. No solamente porque te escuchó, sino porque ahora ya lo estudió él. Y cuando a vos te toque decirlo, él ya lo tuvo que haber estudiado. Entonces te va a hacer preguntas un poco más finas. ¿Me explico? No, como que para mí nunca, yo nunca tuve un... Sí, para mí ese es un golazo. Pero no lo podés hacer como un profesor, por ejemplo, porque te va a dar vergüenza. O el profesor mismo te va a decir, o sea, como que te apichonas como un profe. Tiene que ser un compañero que esté más o menos al nivel de vos. Y que se propongan un determinado temario e irse preguntando. Tú, 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 así. Para mí esa es la mejor. Yo nunca conseguí un compañero. De hecho, siempre hablaba con mi esposa de que, no sé, a la noche veamos los temas que estudiamos en el día. Pero nunca funcionó nada. O sea, nunca... Pero teóricamente lo que te estoy diciendo funciona porque más o menos con algunos de cátedra 1 lo estuve charlando esto. Pero a mi criterio sería la mejor forma porque ahí estás. De un lado te pones a escuchar y a aprender y al día siguiente se lo vas a ver. Así que te ayuda. Y después lo tenés que explicar. Entonces el otro que ya lo vio te puede preguntar mejor. Para mí es la mejor dinámica. En fin, volviendo a Nato. ¿Cómo era tu día de estudio? Bueno, no, no nos contaste cómo te fue en el final. Preparamos el final y cómo nos fue. Bien, bien. ¿Qué fue más difícil preparar? ¿El final o algún parcial? Y los parciales. ¿El final o Splagnon en este caso? Porque si veníamos con que Splagnon costó más. Claro. Sí, creo que Splagnon sí fue mucho más difícil. Después cuando me puse a preparar el final, como que veía temas y decía, che, con esto me enrosqué tanto en su momento. O sea, me enrosqué en el sentido de, esto me costó tanto aprenderlo en su momento. ¿Te costó estudiar plexo braquial, por ejemplo? Ahora lo ves y dices, foda esta tontera. Estuve como tres días estudiando plexo braquial solamente y en su momento no me entraba. Bueno, para que veas que se fue, o sea que es un montón. Bueno, y llegó el final, lo aprobaste. Lo aprobaste como querías, esperabas más, estuvo bien. Lo aprobé bien, creo, pero siento que aprendí mucho más durante el año con respecto a la nota, por así decirlo. Lo que pasa es que no lo preparé tan bien el final. Bien, y ahora te toca, ¿cómo estabas medio exhausto? Dijiste. Sí, sí. Ok, y ahora te toca entonces rendir histoyembrio en febrero. Y si tuvieses que más o menos explicarme cómo estudiabas. O sea, vos me dijiste ocho días, ocho horas. O sea, ¿estudiabas todos los días? No, 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 yo me tomaba el sábado o el domingo, o para ir sábado y domingo. Siempre me tomaba algún día para hacer otra cosa. Bien, y estabas en tu casa o estabas acá? O sea, ¿tenías que hacerte la comida, ir a hacer las compras, o tenías la contención familiar esa que te dan la familia, digamos? No, estuve casi todo el año allá. Bueno, llegué en abril y me volví en octubre porque tenía que venir para acá con un tema que operaban a mi mamá. Y quería estar con mis hermanos y demás, entonces ahí me volví. Pero fuera de eso, estudié yo. Bien, bien. ¿Y cómo era tu día a día entonces, en cuanto al estudio? ¿Tu día a día? Claro, sí, me levantaba temprano, como siete y media, ocho. Bien. Bañaba, desayunaba y me sentaba a estudiar hasta las once y media, más o menos. Después ahí cortaba, como que salía a caminar con el perro. Volvía, comía y ahí seguía estudiando hasta las, no sé, seis, por ahí. Iba haciendo cortes siempre, pero más o menos. Ahí salía de vuelta, hacía alguna que otra cosa. Volvía y era noche, como que cerraba el día, hacía choice. Yo siempre como que me hacía un speech, ¿viste? Explicármelo a mí mismo o allá vivo con amigos, ¿viste? Por ahí caía así y decía, bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa. Sí, le empezaba a explicar. ¿Estudiaban lo mismo que vos? ¿Estudian lo mismo que vos? No, no, nada que ver. Uno estudia ingeniería y el otro ciencia política. Porque el plexo de braquial tiene unos ramos colaterales y el otro chabón está en la nube. Claro, sí. Y el chabón miraba, así como, sí, sí, me decían. Claro, no me entendía nada. Por ahí cuando no estaban, se lo explicaba a mi perro, ¿viste? No sé, siempre como que hablándolo me quedaba mucho. Bien. Bueno, entonces vos tenías bloques más o menos de tres horas, digamos, de estudio. Sí, aproximadamente. Bien. Y vos te dabas cuenta qué momento del día eras más productivo? A la mañana. A la mañana, ok. Sí. Y... Sí, decime. Ah, no, como que durante el primer tiempo como que no, o sea, como que no me levantaba muy temprano. Por ahí me levantaba a las diez, diez y media, por ahí más tarde. Y como que terminaba estudiando lo mismo, pero sentía que me consumía todo el día. Y un día me levanté tipo cinco y media, seis, viste, cuando te levantás y no te puedes volver a dormir. Sí, me empateó este día. Y eran las tres de la tarde, como que ya había terminado todo el día. Y ahí dije, no, es por acá, me tengo que empezar a levantar temprano. Ser mucho más productivo a la mañana. Y cuando, bueno, entonces empezabas en la mañana, esos bloques, perfecto. Y cómo era tu ambiente de estudio, digamos, cuáles eran tus herramientas, estudiabas con la compu, con el libro, con el atlas. ¿Cómo era tu desarrollo de esos bloques de estudio? Primero con la compu, después, y como que iba tomando apuntes, después me iba al atlas. Ah, claro, vos ya me contaste, claro, claro. O sea, veías los videos, digamos, a eso decís tomar apuntes. Claro, sí. Ok. Y eso siempre con el atlas al lado. Después como que miraba solamente el atlas un rato y ahí como que lo explicaba y sentía, si me quedaba algún bache, ahí se iba al libro. Ok. Y cuando se acercaba el parcial, ¿cambiabas algo de este esquema? Y cuando llegaba el parcial casi siempre me ponía a repasar. Si ya había terminado de ver lo del último TP, por así decirlo, solamente repaso y seguía igual. ¿Y qué significaba repasar para vos? Y yo me iba anotando los temas, o sea, los temas que iba estudiando, me los anotaba en una hojita y cada tres o cuatro días lo iba fijándome en esa hoja y como que empezaba a hablar sobre ese tema solamente con las anotaciones. ¿Viste? Ok, sí. Y si encontraba algún bache, bueno, reveía el tema y si no lo encontraba decía, bueno, ya está, como que le ponía un tic y a los cinco tic, o sea, cinco veces que le ponía tic, como que ya el tema estaba cerrado. Yo no necesitaba repasarlo más. Ok, o sea que vos ibas haciendo repasos al menos cinco veces por los temas que viste. Sí, algunos menos, otros que por ahí me costaban un toque más, más, pero esos eran más o menos, sí. ¿Seguías el temario de repasos que yo les iba dando? ¿O hacías repasos tuyos aleatoriamente? Por ahí me costaba seguir los repasos que vos decías. Yo siempre empezaba por los temas nuevos y por ahí estar con los temas nuevos me consumía bastante el día. Entonces, como que a partir de ahí lo iba anotando y ahí de vuelta a los tres o cuatro días lo he repasado. Ok, sí, pero lo que quiero entender, ¿cómo elegías repasar los temas? ¿Me explico? No, ponele, ¿no? Hoy estudiaste, no sé, articulación del codo. Y lo escribías, le ponías un ticket y ¿cuándo volvías a repasar ese tema? ¿Cuál era tu alarma, digamos, para decirte lo tenés que volver a ver? Por ahí cuando seguía anotando los otros temas, como que por ahí siempre miraba los temas que ya había visto. Como que me daba cuenta de si lo sabía o no y si me estaba dando cuenta que me estaba olvidando, ahí lo repasaba. Ok, o sea que era algo como más intuitivo, digamos. Vos ibas anotando y te acordaste que hace cinco días viste un tema y ahora sentís que se te estaba escapando de la mente, entonces lo repasabas. Exacto, sí. ¿Y sentías que los temas que más repasabas tenías obviamente una mayor retención del tema o era indistinto? Por ahí había un tema que lo viste una vez y te quedó o siempre pasaba que más repasos era más me quedó. No, sí, obviamente siempre mientras más veces lo repasaba como que más me quedaba, pero por ahí hay temas, ponerle, que no los repasé nunca porque como que los miraba y los repasaba, tipo hablándolos yo solo y como que no iba a mis apuntes y eso. O sea que habían algunos temas que no habías repasado tantos y que por ahí sí los tenías bien claros. Claro, exacto. ¿Y lograste darte cuenta por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habían algunos temas que no necesitabas repasarlos tantos, digo? Ah, no, la verdad como que nunca hice ese análisis. Por ahí era como que me llamaba mucho más la atención el tema y no sé, como que era más significativo en el momento de aprenderlo, ponerle. Ok, ok. Entonces como que lo aprendí una vez y ya estaba. Ok. Bien, entonces sigas repasando los temas, perfecto. Y bueno, y si tú dices que, ¿en qué momento metías el Notion acá? Porque cuando vos me decís, tomaba notas de los videos, trabajaba con el Atlas y después me hablaba un poco el tema. ¿El Notion dónde entra acá en este día de estudio, digamos? Como que miraba tus videos, después lo ponía, terminaba de ver, por ejemplo, no sé, terminaba de ver todo el bloque de videos y después empezaba a verlos de vuelta a 2.0 ponerlo. Y ahí ponía pantalla partida, sí, y iba tomando notas de ahí tratando como de, no hablando tan técnicamente como hablabas vos, sino como que trataba de reestructurarlas con mis palabras como para que me quede un poco mejor. Perfecto. O sea que, en un momento vos lo hacías esto en papel. Y explícame un poquito por qué, cuál fue el punto de, qué te convenció del Notion, o simplemente fue, voy a probar. Y fue de probarlo. Ok, en un momento viste este lío tanto, quincha, con el Notion, vamos a darle una oportunidad. Le diste una oportunidad. Y en ese momento, ¿cuáles fueron las diferencias o las virtudes que te da el Notion que no te da el papel? Y pasa que es bastante esquemático todo, ¿viste? O sea, viste los toggles, como que al momento de repasar, por ahí los toggles como que veías, no sé, ponía un subtema y lo abría y como que desarrollaba ese subtema. Y veía el subtema por ahí cuando estaba repasando y decía, como que lo repasaba yo hablándolo y abría para ver si era de verdad lo que estaba diciendo. Y entiendo que eso era muy clave para mí. Eso fue lo que más pensé que iba a ver. Y aparte que te podés decorar, está re lindo, todo. Ok, perfecto. O sea que te parecía más ordenado, más esquemático y te daba esa virtud de que podías ir escondiéndote de alguna forma la pregunta o el tema y abajito encontraba la respuesta al toque. Claro, sí. Bien. No sé si estuviste, creo que te vi en un par de videos que estoy haciendo ahora por el tema este del Notion mezclado con Anki. Lo que hice fue lograr como que sumar o mezclar Anki con Notion. En un momento de la conversación me dijiste que también usaste Anki o me pareció escuchar mal. Anki traté de empezar a usarlo, pero sentía que necesitaba mucho tiempo para agarrarle la mano. Entonces como que lo usé un par de veces y tardé muchísimo tiempo haciendo las flashcards y dije, bueno, no, no tengo tanto tiempo como para aprender a usarlo. Bien. Sí, decime. No, sí, ahí me unía a los videos que estás haciendo que combinan Ocean y Anki. Me parece genial. Hoy trataba de hacerlo, pero no me salió. No, la clave es empezar a hacer las planillas. Pero ahí ahora yo creo que hoy expliqué justo algo. Igual lo estoy grabando, lo voy a subir a internet, pero de hecho se está cargando ahora el de hoy. Pero hoy ya hablé algo de las planillas y mañana yo creo que ya termino de explicar bien cómo se programa. Pero bueno, lo importante es que imagínate que tus notas, por ejemplo, hiciste un video, vamos con el codo, no, la articulación del codo. Y vos empezás a hacer tus notas y lo empezás a formular como preguntas, ponele algunas preguntas. Y que yo te diga que si lo haces en una tabla como la que te voy a enseñar a hacer, inmediatamente cuando la metés a la tabla, la tabla te dice cuándo tenés que hacer el repaso. En un día, en cinco días, en siete días, en quince días y en un mes. O sea, lo haces inmediato, ¿me entiendes? Es un golazo. Pero para eso hay que programarlo. Porque sería mezclar literalmente la habilidad que te da el Anki de la repetición espaciada con el Notion, que es la aposta para tomar notas. Así que es un golazo. Bueno, pero ¿nunca te metiste a usar en el Anki el Image Occlusion, eso que te tapa los nombres? Sí, sí. Como que me busqué varios tutoriales. Entre uno había el tuyo, pero después vi otros y como que fui descargando. Pero lo encontraste muy complejo. Sí. Sí, sí. Bien. Lo único que no tiene el Notion, esto que les voy a mostrar a ustedes, es que no hay forma de taparle los nombres. En el Notion, eso no lo puede hacer. Pero yo creo que igual sirve bastante. Sí, sirve muchísimo. Bueno, y si tuvieses que... En un momento también me dijiste que tenías el Atlas abierto, trabajabas con el Atlas. ¿Qué Atlas usabas? El Prometheus. Bien, el Atlas Prometheus, no el texto Atlas. No, no, el Atlas solamente. Bien. Entonces, esa sería tu dinámica de trabajo. Sí, sí, sí. Y algo que mejorara, algo que dirías, mirá, hubiese hecho, creo que no lo hice, pero lo hubiese sumado. ¿Qué sería? Anki. Sí, estoy frustrado con Anki, sí. Es un sueño frustrado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tiene una curva de aprendizaje muy alta. Yo te digo, yo a mi esposa, por ahí le vivo diciendo que use Anki, pero sé que es difícil de usar. Y cuando le dije que use Notion, a la semanita ya la vi y ya tenía todo, ya la estaba usando al toque. O sea, ahí me di cuenta que el Anki es como que no es amigable, entonces complica la existencia. Pero bueno. Si tuvieses que encontrar, o sea, si te encontrarías con el Tomás de septiembre, no el de ahora que ingresó este año, sino el de septiembre, el que terminó el CBC, ¿qué consejo le darías? ¿Tomi? ¿Se le cortó el Tomás? ¿Tomás, te está escuchando? Oh, se te cortó. Bueno, vamos a esperar un poquitito. Si no, la cortamos acá. O se me habrá cortado el internet a mí. A ver. Y bajo. A ver, a ver. No te estoy escuchando, Tomás, ¿eh? Nada te estoy escuchando. No te estoy escuchando nada. Se le tuvo que haber cortado el micrófono. Vamos a darle un mensajito acá. No te escucho. Y bajo. Ahí va. A ver. No te estoy escuchando, ¿eh? Que una persona se sienta más o menos acorde con ese programa, tiene que pasar, o sea, cómodo con ese programa, tendría que pasar. A ver. Hablate de algo, ¿eh? Hablate de algo, Tomi. No, no se escucha nada, chavos. No sé qué pasó. No entiendo qué pasó. Pero algo tuvo que haber pasado porque yo no toqué nada, estaba hablando y te silenciaste. O golpeaste algo, o golpeaste algo, o algo. Si no, después vemos de continuarla. Pero si corto, ya se corta la grabación. Termino de última. No sé, apaga la compu. No sé, ahí, fíjate lo que tengas. Yo te espero, Tomás. Tengo un par de cositas a decir que lanky, así que si querés, fíjate de hacer algo ahí. Porque yo estoy hablando y se está grabando. Pero hay algo que no... No te escucho nada, ¿eh? A ver si me pongo yo... ¿Proba ahora? No, nada. No hay chance. No. No sé qué podemos hacer, Tomás. Desde acá, en mi computadora no aparece que tengamos un problema. Es algo que... Que me imagino que está pasando. Escribime ahí lo que considerás que le pasó a tu compu. Por ahí algo tocaste. Bueno, lo que iba a decir antes de que pase esto es que el anki no solamente no es amigable, sino que para aprenderlo a utilizar hay un montón de cosas que uno tiene que ir como que sumando. Y recién uno se siente capaz de entender bien cómo usarlo, más o menos al mes y medio o dos meses. Y ahí uno empieza a encontrarle el uso correcto a cada una de las herramientas que tiene el anki. Además que está en inglés, tiene esos dos meses y uno normalmente no tiene ese tiempo como para poder dedicarle, digamos. Bueno, Tomi, no sé. ¿Ahí te escuchás? Ahí sí te escucho. Oh, casi no volvés. Ya te iba a cortar. No, qué bajón. No sé qué onda. Mi compu es que es media vieja y por ahí funciona el micrófono, por ahí no. Bueno, me decías que... Yo te había preguntado si te encontrabas con el Tomás de septiembre. ¿Qué te decías? Y nada, no. Que disfrute. Que ya estaba como bastante preparado. O sea, sabe lo intenso que va a ser. Pero que disfrute principalmente. Y que no cuelgue histoiembrio tanto tiempo. Bien. Y si... Bueno, la clásica pregunta última que te voy a hacer. ¿Libros? ¿Las cátedras que te tocaron, las recomendaría las dos? O sea, cátedra 2 de Anato y cátedra 3 de histoiembrio. Cátedra 2 de Anato, sí, de cabeza. Después, cátedra 3. Es solamente si te gusta muchísimo biología celular. O sea, si te gusta biología celular, ¿por qué? ¿Por el recuperatorio de vos o por el parcial? No, no, por el parcial. Ya por el parcial fue bastante killer. Creo que aprobó menos del 15%, una cosa así. No, no, por el parcial. Pocos. Sí. ¿Y qué libros recomendarías usar para la cátedra 2 y cátedra 3 y los módulos y eso? Para Nato, en Locomotor y Splarno, Pro. Para Neuro, el Hines. Bien. Y después lo que es histoiembrio, yo la verdad estudié de CTO. Como que Robes lo agarré bastante para histo, pero lo que es embrio, biología y genética, yo agarré CTO. ¿Agarraste apuntes en Anato en algún momento? No, 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 en Anato no. ¿Y sentiste que te faltaba tiempo para Anato? Salvo ese periodo que rendiste en euro y que, o sea, que obviamente con histoiembrio te comió y no te dio tanto tiempo, pero ¿sentiste la necesidad de ponerle recurrir a un apunte? No, no, como que siempre la llevé bastante al día y el tema de que, con el tema de los videos, viste, de que subías vos, era como que eso lo ponía 2.0 y ya está, como que iba rapidísimo. Bien. Y en cuanto a tus compañeros, ¿cómo viste la situación de tus compañeros a lo largo del año? Sí, sí, había varios que sabían un montón. Al principio era como que yo era medio pesado, así que, viste, cuando recién arrancaba, viste, que quiero responder todo, así, medio pesado, medio joder. Y después fue como que... ¿Tus compañeros o vos? No, yo, yo. Y después es como que... Relajaste. Claro, sí. Relajé un poco. Y mis compañeros, como que al principio yo, con el tema del curso, sentí que le agarré la mano muy rápido. Y después fue como que nos fuimos emparejando. Bien. Sí. Bueno, bien, entonces. Sí, sí, bien. Bueno, Domi, algo más que quieras decir, porque te hicimos un bache del audio. Mal. ¿Algo que te puedes decir? Algo que se te haya quedado por la cabeza. ¿Algún comentario o algo? No, te voy a agradecer. La verdad que sos muy crack. La verdad, sos un muy buen docente y muy humano también. Nada, se nota que te apasiona un montón lo que hacer. Porque si no, lo harías de la manera que lo estás haciendo. Te agradezco. Bueno, viejitos, gracias a vos. Nada, loco. Éxitos en tu segundo año. Éxitos en esto, ahora que al final de ahí tu yembre. Sí, sí. Esa dinámica oral, si podés. Si no, toca con espejo. Y la otra que se puede hacer, ponele, ¿no? Que vos me decís, bueno, pero no hay nadie que quiere estudiar conmigo. Soy el más pesado del curso y nadie quiere juntarse a estudiar conmigo. Ponele. Lo que podés hacer es grabarte, hacerte un cronograma, ponele dos temas por día, te grabás y a la semana te escuchás. ¿Me entendés? Claro. Sí, buenísimo. Cosa que ese repaso lo vas escuchando. No sé si vas al gimnasio o ahora cuando decís, bueno, no sé si tenés tu perro allá, pero ponele, te sacás a pasear, ahí te pones en 2X a vos mismo y te escuchás. Concentrado, obvio. Pero eso sería, la mejor sería juntarte con alguien, la verdad que eso, para un oral y tan grandote como Isto y Hembro, que a mí me resultó pesado. Yo la cursé en la cátedra 1 y fue hace mucho y yo tenía que escribir, la mía era, no me acuerdo si era oral, si te sacabas menos de un 6 o 7 y era escrito y después oral si tenías menos nota. Y me fue bien en el escrito, pero siempre es pesado. Isto y Hembro me resultó re pesado. No te toman biología y genética, ¿no? Sí, sí, por eso también lo dejé para ferro. Ah, mirá, mirá, a mí no me tomaban biología y genética, me tomaban Isto y Hembro, me acuerdo que me hicieron dibujar en el escrito, me hacían dibujar, tipo, no me acuerdo si era un epitelio, no sé qué era. Pero yo decía, ¿cómo me van a corregir esto? ¿Qué me van a decir? ¿Lo dibujaste mal? Yo no tenía nada, pero la metodología era pesada. El concepto estaba, pero dibujaste mal, así que nada. Se nota que estudiaste, pero la verdad es que esto no es un vasofilo, lo viste mal. Lo tenía que dibujar en colores, tenía que tener color y todo, ¿no? Creo que fue, sí, creo que fui el único año que lo hicieron así, porque no recuerdo comentarios de esa índole después. Lo tuve que hacer de color, tuve que dibujar, y yo rogando que no me tomen el oral, porque uno siempre, como estudiante, le tira, o sea, lo último que querés es pasar por un oral, lo último. Cuando tenés un choice y vas a repechaje oral, te querés matar. Lo mejor de esa entrada. Claro, no, me hubieses dejado el dos y listo, está bien. Claro. Tengo el recuperatorio. Claro. Bueno, viejito, nos estamos viendo cualquier cosa, le mando mensaje, dale. Dale, muy gracias, Lepo. Chau, una vez. Chau, chau. Chau. Chau.